Como una mujer Como si Monika se fuera a defender ¿Quieres para que no se la? No, pero no me es, pongo Está a una casa, cernos! Pero, ven, tío, no se lo trabaja, no No, no, nunca nos mata No, no, nunca nos mata ¿Quieres mis luchas? ¿Que eres mis luchas? Jajaja, ¿no está? Se ha enviado la manita, ¿no? Ponle algunas, no No, 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 no. O al tiene mucho miedo O al tiene miedo Si Oye que tengo un tipo O se va a ver Se va a ver Aaaaaa 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 Graba el hablando Aaaa Aaaaaa Está grabando Ahí vamos a ir a Jason Y nos va a comer a todos La llave, se vea ¿Vean? ¿Vean? ¿Vean acá? ¡Vean aquí! ¿Vean aquí? No, no, no ¿Vean aquí? ¿Vean aquí? ¿Qué? ¿Vas a prender? ¿Vas a prender? No, no, no. ¿Qué? ¿Vas a prender? ¿Vas a prender? No, no, no. ¿Viste? No, no, no. ¿O qué es eso? No hay nada. Amor, fue tímido, ¿cuántas veces? ¿Vas a prender? ¿Vas a prender? Estas con su mano acá. Sí, claro. Me entrega primero. Ah, sí, es como aquí. Pues no vamos a ver nada. Hemos estado ahí arriba todavía. Ah, ya. Me ocurrió alguna diferencia.